¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte! ¡Vale! ¡Empezamos! ¡Fuerta atrás! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Vale! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ya ha terminado! ¡ Washington día, a los que nos vienen haciendo un volcájaro Enjoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Vamo! ¡Venga, Marco! ¡Vamos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Vamos! ¡Tres minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!